Feliz Día del Padre a todos los hogares donde tengan papás ahí, acá estuvimos también muy festejados y da fuerza el video, ¿no? ¿Les gustó el video? ¿A quién le puso así como la piel de gallina? ¿Cuántos iniciaron con su pareja en contra o con alguien de la familia que te dijo cómo se te ocurre? A mí me dijeron, bueno, hoy vamos a decirnos todo si se puede con testimonio de Norte a Sur. Mi nombre es Fabián Mora. Mi nombre es Paula Aguirre. Les doy la bienvenida a todos a Conectar Chile. Vamos con todo, así que aprovechemos esta horita que nos vamos a tomar para poder conectarnos, para saber de todas partes de Chile la maravilla que tenemos en nuestras manos, un negocio que nos ha ayudado a crecer, unos productos que son realmente maravillosos y eso nos va a ayudar a conectarnos siempre. Así que muy bienvenido a todos. Prendan sus cámaras y tomen producto. Y salud. Y nos vamos a lanzar. Vamos a recorrer Chile. Le damos ahí también la bienvenida a todos los que se están conectando. También la bienvenida a Jorge Robleo, nuestro gerente que también está por ahí. Viene recién llegando de Argentina y está con nosotros. Hacemos un salud y le vamos a pedir a Temuco que se prepare. Partimos este recorrido express con Noemí de Temuco. Salud. ¿Cómo estás, Noemí? Hola, hola. Buenas noches a todas. Feliz día a los papitos que están acá presentes. Mi nombre es Noemí y estoy súper bien aquí con frío nomás. Oye, compártanos tu testimonio, Noemí. Bueno, para los que no me conocen, soy de Temuco. Bueno, ahora este mes voy a cumplir dos años en la compañía. Voy a estar de cumpleaños omni. Así que, bueno, les comparto que yo inicié por salud. Inicié por, me dio un cuadro de estrés. Trabajaba en una escuela de lenguajes. Soy era, porque renuncié a mi trabajo. Era tía de jardín. Y se me empezó a caer el cabello. Me dio una dermatosis en la piel. En la cual fui a dos dermatólogos. En los cuales uno me mandó a hacer crema. Otro me recetó crema. Gasté arriba de 50.000 pesos las cremas. Hasta que conocí una vecina que me ofreció la crema. El Omniprute Gel. A la semana mi piel se empezó a regenerar. Ya no me picaba porque aquí tenía la cara imposible. Los nudillos así. Horrible. Y con la cremita me empezó a recuperar. Así que dije, estos productos los tengo que vender. Mis colegas de trabajo, todas sorprendidas por los resultados que tenía. Porque me habían visto la cara imposible. Y bueno, ya se empezaron a afiliar. Me empezaron a comprar productos. A los tres meses del negocio me gané los tres incentivos. El incentivo Novato. El incentivo de Bronze Supreme. Y el viaje a México. Yo quedé súper sorprendida porque ninguna compañía. O sea, mi trabajo. Nunca me habían premiado por hacer bien mi trabajo. Regalarme un viaje con todos los gastos pagados. O sea, era así como que no lo creía. De verdad que no. No lloraba, pero a mares porque nunca había salido de Chile. Y bueno, después empecé a generar mucho dinero. Y cuando empecé a generar mucho dinero, renuncié a mi trabajo. Y empecé a hacer el trabajo desde mi casa, junto a mis hijos. Porque lo que yo ganaba, ganaba el sueldo mínimo. Y o le pagaba a alguien y trabajaba para pagarle a esa persona para que se quedara con mis hijos. Y trabajaba por amor al arte. Pero no estamos en esos tiempos. Así que estoy muy feliz y contenta de todos los resultados. Luego empecé a calificar al viaje internacional. Fui a Egipto también con todos los gastos pagados. Pasamos por Francia. Conocí un país. O sea, conocí tres continentes en un año de trabajo. Hasta yo no lo podía creer. Y fue algo maravilloso. Y hasta el día de hoy aquí estoy dándole con todo. Con el mundo soy tú, con Noemí. Dándole harto conocimiento a la marca. Porque no todos conocen esta marca. Y lo bueno es que son con resultados inmediatos. Y eso está comprobado por mí y por todas mis clientas. Así que no sé qué más compartirles. No, está maravilloso. Dos preguntas así como en la televisión. Un ping-pong. Respuesta corta, pero al hueso. Tu mejor ingreso y qué es lo que te mostrona hoy. Mi mejor ingreso fue un millón doscientos. Ya entre ventas y los bonos y todas esas cosas. Y la venta que mayor he hecho fueron doscientos cincuenta en un día. Fui a un jardín a mostrar los productos. Y bueno, ahí hicimos limpiezas faciales. Y bueno, ahí se fueron todas las espumas, las máscaras de pestañas, los labiales mates. Porque lo que más dura, o sea, los labiales mates. Y, ¿qué era la otra pregunta? ¿Qué te emociona hoy de OmniLife? Ah, lo que me emociona. Y bueno, la calidad de gente que he conocido. En poquito tiempo, en los viajes. Bueno, ustedes los conocí en Egipto, siendo de aquí mismo. Los latileros ahí. Bueno, y parte de mi equipo también fue conmigo a México, siendo que éramos de aquí de Temuco. Y los fuimos todos juntos y nos conocimos allá. O sea, estando acá en la misma ciudad. Y conocer gente linda. Y lo mejor de todo es que yo puedo trabajar desde mi casa. Es la hora que yo quiero. Nadie me restringe. No ando corriendo. No ando estresada. Y eso. Ok. Buenísimo. Oye, démosle un aplauso virtual a Noemi. Muchísimas gracias. Bueno, y los veo el 23. Ya tenemos los pasajes comprados. Así que el 23 los vemos allá. Nos abrazamos y nos sacamos fotos. No sé. De todas maneras. Nos vemos ahí. Perfecto. Bueno, y de Temuco nos vamos a ir a la cuarta región. Donde está aquí nuestra amiga Paola. Repito, ¿cómo estás, Pao? Compártenos tu testimonio con el uso de los productos. Hola, Pao. ¿Cómo estás? Bienvenida. Con el uso de los productos. A ver, yo lo empecé. Yo lo conocí hace un año atrás. Hoy sí, de repente aparecen mis perros que andan molestando por acá. Hace un año me inscribí, más o menos, ¿sí? Bueno, al principio yo empecé a tomar el Magnus. La verdad, para probar si era realmente efectivo. Como todo el mundo decía. Porque además, yo tenía problemas, digamos, siempre me ha costado en las mañanas levantarme. Es decir, me levanto, pero siempre como con sueño. Como que me demoro como dos horas en estar realmente despierta. Y lo empecé a tomar y me di cuenta que sí, que sí funcionaba. Después tomé el Dual C. Porque por este regalo que viene en la primera compra del mes. Como me habían dicho que era para el pelo y todo el cuento. Yo lo empecé a tomar para eso. Y yo tenía una inflamación de la vena, de una safena. Que me tenía que haber operado, que nunca me operé. Bueno, me la cuidaba con típico, estas medias antiembólicas. Y la cosa es que ya como la, no sé, yo creo que como la tercera semana me di cuenta que las uñas ya no se me quebraban y todo. Pero en ese mismo periodo, después preguntándole a Fabián, me parece, que supe que también servía para las varices. Y al revisarme la mía, me di cuenta que se me había desinflamado. Entonces ya a esta altura, que ya llevo, no sé, como un año tomando el Dual C, ya se me desapareció. Así que... Y tú me contabas que eso se operaba. Sí, pues, esa se opera, se hace una safenectomía, que es como el corte de la... Te la sacan, te la tiran y te la sacan. Entonces yo me la pensaba cauterizar. Que en el fondo es como que te queman toda esa línea para que no fluya sangre y todo el cuento, y no se inflame. Me salía como, no sé, como un millón seis más o menos. Y me dio lata a operarme. Y eso que soy enfermera, no me gusta pasar por el pabellón, por eso mismo. Y no me la quise operar. Menos mal que no me la quise operar. Y ahora estaba tomando el Power Maker, que llevo como, no sé, unos tres meses, más o menos. O sea, es que la verdad es que con el Power Maker he visto demasiados cambios. Pero cambió hasta... Yo me lo tomé porque empecé a tomármelo por el asunto de... Los síntomas que vienen después de la menopausia, que en el fondo se te cae mucho más el pelo, los cambios de humor y toda la parte, digamos, del sexo femenino. Y los quistes y todo el cuento. Porque yo tengo un pequeño quiste, digamos, en un ovario izquierdo. Y la cosa es que, bueno, me lo empecé a tomar por eso, pero aparte... Bueno, no me he ido a ver lo del quiste, que la verdad no sé cómo estará. Pero de la otra parte, que es la parte, digamos, del cuerpo, porque supuestamente te ayuda a la masa muscular. Bueno, no sé, a de la definición. Me he dado cuenta que sí, ahora tengo más tono muscular. Cosa que me impresionó mucho, la verdad, porque yo siempre he tenido que ir al gimnasio para tener músculo. Mi familia no somos de... nada de músculo. Nada. Somos delgados, así, pero... Y ahora sin ejercicio ni nada, porque yo no hago ejercicio hace mil años. Del 2019 que dejé de ir al gimnasio. Desde que me vine acá a la cuarta región. Y ahora tengo el músculo que nunca he tenido. ¡Ay, que nunca te había tenido! Como forma tu cuerpo. Gracias, Pau. Qué buenísimo testimonio, imagínate. Oye, hoy hay un aplauso para... Vayan anotando, imagínate. San Power y San Dulce. Muchas gracias, Pau. Te pasaste. Testimonazo, Pau. Gracias. Oye, y para seguir con esto, estamos como en la parte de la salud. A mí me impactó mucho el testimonio de exaltación de Santiago. Tenemos dos representantes de Santiago hoy. Y exaltación es uno. Bueno, ¿cómo estás? Ahí puedes prender tu micrófono. Dale. Ahora sí. Ahora. Hola, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los empresarios, los invitados. Que todos sean bienvenidos. Y me alegra verlos a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Exaltación Justiniano Moreno. Y la verdad, agradecida con Dios, primeramente, por haber conocido este hermoso proyecto. Todo mi crecimiento lo debo, digamos, a todo el desarrollo que he tenido en la empresa durante estos tres hermosos años, puedo decir, que acabo de cumplir en Unilay. Así que, bueno, contarte de que yo entré por escasez de dinero, necesitaba dinero inmediato. Y uno de los que más me llamó la atención cuando escuché la primera reunión es que aquí mi, de línea ascendente, mi líder es Elvio Cruz. Y decía él en la reunión, o crisis o crece. Y yo estaba en crisis y necesitaba dinero al instante, como se dice. Y a través de las ventas, en mi primer día me gané 18 mil pesos. Y en el tercer mes yo estaba ganando un millón 700 entre ventas y bonos que dan de, o sea, las comisiones por formación de equipo. Llegué a alcanzar plata suptim y la verdad, emocionada. En el 2021 la empresa me premia con un viaje a Dubái, donde conocí a muchas personas que están aquí en este momento. Y la verdad, yo escuchaba muchos testimonios. Venía pasando por un tema de presión arterial muy severa. Tenía problemas de sistema hormonal. Y escuché yo a la mamá de Diana en ese entonces que ella se tomaba 8 Power Maker. Y yo decía, ¿será que se puede tomar tanto? O sea, porque yo era nueva. Yo fui nueva al viaje. Entonces, todas esas emociones, todos esos testimonios. Empecé a consumir los productos. Y a la verdad, yo ahora, en aquella época, yo tomaba 6 tabletas en la mañana, 6 tabletas en la tarde. Tomaba tabletas hasta para dormir. Empecé a tomar 4 Power Maker. Y empecé a tomar 2 Starven. De esa manera, yo puedo decirte que ahora gozo de salud. No tengo presión. Hacía un año que no iba al cardiólogo. Ya fui por exigencia de mi hijo a que vaya. Pero totalmente agradecida. En el 2022 me ganó otro viaje que fue a Egipto. Y la verdad, para mí ha sido emocionante. Porque te quiero decir que antes yo trabajaba en una confitería, trabajé 10 años, las cuales la confitería terminó cerrando y hasta luego fui un número más en esa empresa. No hubo modernización, no hubo nada. Que perdí 10 años de mi esfuerzo. 10 años estaba dedicada a eso sin tener ningún beneficio. Y en 3 años te puedo decir que en esta maravillosa empresa me ganó 2 viajes. Tengo salud y bienestar económico y sobre todo un gran desarrollo personal. Así que a mis 52 años estoy gozando de salud y bienestar gracias a la empresa. Muchas gracias. Tremendo testimonio, exaltación, felicidades. Imagínate cuánta gente, cuánta gente podemos ayudar tomando cantidad de pastillas en pastillas enteras. Y ya son drogas. Y con nuestros productos podemos realmente tener una vida mucho más sana. Así que felicidad, exaltación. Muchísimas gracias. Bueno, y a propósito porque sé que hay mucha gente nueva que dice, bueno, entonces estos son pastillas en medicina. No, no lo es. Nada más son nutrientes que le dan a nuestro organismo lo que necesitamos. Y bueno, qué mejor para explicar esto que el mismísimo Jorge Vergara. Vamos a ver un pequeño video acá. Como promoción. ¿Qué hacen realmente los polvos? Estamos en vivo y en directo. Ya va, ya va. Avísenos cuando aparezca. Todavía no. No se vio el video. A ver, un segundo, un segundo. Ustedes me tienen que tener paciencia. Si no tienen paciencia, se toman el Star B. Ya vamos a hablar del Star B. Ahí, como que sí, como que no. ¿Ahora? No lo sé. Ya vamos a contratar a alguien para que nos vea esto. No. ¿Algo pasó? Como promoción. No, no. ¿Qué hacen realmente? Ya. Ahí, ahí se ve. Sí, pero no se ve. A ver. Ahí se ve, dice la Rosita. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ahí se ve. Bueno, se ve mal, pero se ve. Como promoción. No, no. ¿Qué hacen realmente los polvos? No, no se ve. Ya, vamos con otro y volvemos con... Con Jorgito. Con George. Vamos a ir a... ¿A dónde vamos? A ver, ¿dónde viajamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, pues, a propósito de patrocinadores y de líneas ascendentes y de líderes. Vamos aquí con Elvio para que nos comparta su testimonio. Y Elvio está en el norte de Chile. En Iquique, ¿cómo estás, Elvio? Enciende tu cámara, tu micrófono, por favor. Compártanos tu testimonio en... Como un programa de televisión que había en solo un minuto treinta segundos. Dale, Elvio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya pude encender mi micrófono. Saludos a todos. De aquí, de la tierra de campeones. Tarapacá, primera región de Iquique. Bueno, mi nombre es Elvio Cruz y la verdad es que yo estoy enamorado de los productos. A mí me dio el COVID. Por un tema de... La verdad que no sé cómo decirle, pero no me puse ninguna vacuna. Me dio el COVID. Y yo realmente comprobé que estaba mal cuando empecé a querer caminar. Caminé una cuadra y me empezó a faltar el aire. Me paré como veinte, treinta minutos. Mi padre tuvo que venir desde Bolivia, acá a Chile, a cuidarme seis meses, para que tengan una idea. Y hablaba quince, veinte minutos y me dolían los pulmones, me faltaba el aire. Y increíblemente tenía que ir a echarme, a dormir tres, cuatro horas y levantarme. Y así estuve más o menos como unos seis meses. En esos seis meses tomé para el COVID el UniPlus, el Uso y el DualSemi, cinco veces al día. Y siempre intenté caminar hasta cuando no podía, ¿no? Es increíble cuando uno está mal, camino una cuadra, camina dos cuadras, tres cuadras. Bueno, actualmente ya camino diez kilómetros diarios. Y la alegría que es poder caminar, que es poder hablar y sobre todo cantar. Así que ni bien me estaba pasando el COVID, nace mi segundo hijo acá en Chile y me dio una parálisis facial. Fui a la clínica, me recetaron corticoides como unos cuatro medicamentos. Agarré los cuatro medicamentos, empecé a leer las contraindicaciones y decía que me iba a oler burro, ciego, sordo, mudo, más o menos como la canción de Shakira. Entonces a mí me asustó más las contraindicaciones de los medicamentos. Así que hablé en nutrición y en nutrición me dijo que tome Power Maker, que tome UniPlus, que tome el Star y que tome el Optimum. Yo le soy sincero y honesto. Tomé esos cuatro productos cinco veces al día. La verdad que era espeso el producto, pero más podía mi miedo que cualquier otra cosa. En cuestión de un mes vi resultados con los productos porque yo me tenía que agarrar la boca. Yo tengo un equipo de distribuidores donde en ningún momento dejé de capacitar. Solo la Junta de Oportunidad no las daba porque iba a dar mala impresión, ¿no? Pero me tenía que agarrar la boca así de un costado para que ellos me puedan entender. Y bueno, actualmente no quedé como el guasón, gracias a Dios. Los primeros tres meses tomé cinco veces al día esos cuatro productos. Los siguientes tres meses le bajé a tres veces al día. Y bueno, ¿pa' qué contar si son buenos o no son buenos los productos? Los resultados hablan por sí solos, ¿no? Así que muchas gracias, Fabián, por dejarme compartir mi testimonio. Oye, muchísimas gracias, Elvio, por tu testimonio. Y bueno, ahora sí que vamos a enlazar con George, a ver qué nos dice que son los productos. Eso, vamos. Como promoción, ¿qué hacen realmente los polvos? Te nutren. Un principio muy básico. Estamos enfermos por lo que comemos, bebemos y respiramos. O por lo que dejamos de comer, beber y respirar. Entonces, lo que hacen los productos es, de una manera deliciosa, te va nutriendo, cada uno de ellos. Y tienen ingredientes y aminoácidos y activos importantes que van a diferentes partes del cuerpo, que son indispensables. Por ejemplo, la colina que debe ir al cerebro, que se llama acetilcolina, que te genera mala memoria, mala concentración, hasta Parkinson. Y está demostrado científicamente que deberíamos de comerlo en el pescado, que ya no lo comemos porque comemos el pescado muy cocinado, muy procesado, congelado, etc. Bueno, te llega al cerebro y empiezas a notar la diferencia. O productos para energía, notar la diferencia. O bajar de peso, notar la diferencia. O el cómo... Ahora, son así, nada más te interrumpo. Son así. O sea, es un alimento, no es una medicina. No, para nada. No curamos a nadie ni nada por el estilo. Son alimentos. Y el principio es simple. Si el cuerpo está bien alimentado, ¿qué tiene? Está sano. Si está sano, pues se defiende mucho más fácil de las enfermedades. Ese es el principio. Nosotros no curamos a nadie. Los testimonios suelen parecer... Curativos, ¿estás de acuerdo? Curativos, sin embargo, es que es gente que está muy mal. Pero si analiza su nutrición, básicamente su nutrición está por la cara y la amargura. Me mando hacer una pausa. Ahora sí. Vamos a hacerlo muy simple. O sea, lo que acaba de decir Jorge Vergara es el fundamento de los productos. Si bien estamos escuchando testimonios realmente impresionantes de salud, es por eso. Es porque es nutrición y de la mejor. Y a propósito de lo que dice ahí Jorge de baja de peso y todo eso, recuerden que inició la empresa con este concepto. Crear un producto que ayudara en la salud de muchas personas, pero que también ayudara en la parte económica de muchas personas. Y esos son los testimonios que hemos escuchado. Y vamos justo ahora con un testimonio que va medio a medio con lo que estamos hablando. Y vamos con Juan Contreras, baja de peso por un lado y aumento de pesos en su cuenta corriente por otro. ¿Cómo estás Juan? Juan. Ahí, ahí sí. Buenas noches Juan. Buenas noches Fabián. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Sí, así es. Súper emocionado. No he parado de agradecer más allá de lo demás. Todo lo que ha estado sucediendo. Lo que me ha venido sucediendo desde el primer minuto que tomé la decisión de hacer el negocio en serio. Recuerdo que yo hacía Uber en ese entonces, el año pasado, y estaba gordo, así, barrigón, como han visto en las fotos, súper incómodo. Yo recuerdo que yo me bajaba del auto y era terrible la incomodidad para bajarse, todo, o sea, y yo tenía mal comer, mal la alimentación, no comía casi de día, a veces ni almorzaba y llegaba en la noche a comer lo que hubiese todo, dos, tres veces. A medianoche me volví a dar hambre y volví a comer y ese desorden en las comidas y el sedentarismo en el día por estar conduciendo, pues fue lo que hizo que saliera otro yo delante de mí, decía David. Y es que hay otra persona delante. Te comiste Juan. Sí, entonces, bueno, de alguna forma, en septiembre, recuerdo a finales de agosto, apareció la oportunidad de Seitu, me enganché mucho con la oportunidad, con la cosmética, me encanta promoverla. Y yo dije, ¿por qué no? Vamos a comenzar de nuevo. Y esos meses, esos últimos meses del año, bien, moviendo la cosmética, pero todavía había, hacía falta algo, el tema en salud, ser más congruente con la toma de productos. Y recuerdo que en diciembre yo dije, hey, se viene un reto 90, ¿por qué no? O sea, claro, yo reflexionando en lo que yo venía haciendo, yo decía, ¿por qué no? De pronto, verme un poco mejor, tengo la oportunidad. Este, pero fíjense algo, desde el primer minuto que tomé la decisión, me voy a inscribir, el día 2 de enero fui al CEDIS y me registré. Yo dije, ¿sabes qué? Me lo voy a ganar. Y recuerdo que a todo el mundo que se me atravesaba, yo decía, me voy a ganar el reto 90. No, que si vas a ver, me lo voy a ganar, voy a ir con todo, pero es que voy a ir con todo. Tanto fue así que yo me compré los dos packs y me los acabé como el 20 de enero. O sea, los dos packs me los acabé el 20. Me compré más producto para terminar de completar el mes más termogénico. Había veces que hacía hasta dos veces ejercicio en el día. Y yo recuerdo, pero es que es como si hubiese sido esta mañana. Yo decía, me voy a ganar el reto 90 mientras hacía, me voy a ganar el reto 90, me voy a ganar el reto 90. Y así pasé los 90 días y el progreso fue bastante congruente, vamos a decirlo así, porque me jamé fui bajando de peso. Y el cierre, pues obviamente como cuando uno está en una carrera que uno dice, bueno, vengo a cerrar, voy con todo. Y eso era, pero totalmente cuidándome la alimentación, tomando mucho supermix, mucha fibra, aloe, egoplan, que eran como los adicionales al pack. Y este que me ayudaron muchísimo y bueno, cerré con, con un, con un espectacular peso que fueron 27 kilos. Entonces mucha gente, uy, te ganaste el reto. No, me llamó gente hasta de Venezuela. Juan, vi por ahí tu foto. Felicitaciones, te ganaste el reto. Yo no, yo no me he ganado nada todavía, pero había esa vibra, había esa vibra. Y era lo que, pues de alguna forma quería compartir hasta que, bueno, llegó la noticia de la forma menos esperada, porque me la, me la, me la dijeron en una reunión de negocios. Frente a 400 personas que quieren ingresar a la compañía, imagínense. Y David, pues me dio la grata noticia de que Juan, te ganaste el primer lugar. Yo, oh, Juan, sí. Y yo incluso llegué a pensar, ¿no? De pronto el segundo, tercero, bueno, vamos bien. Porque también se compite con otros países, en este caso, cuando, cuando el, el, el reto, pues se amplía a otras partes. Y, y de verdad que estoy muy feliz, muy contento. Voy a estar súper, súper feliz que ahora Mauri, porque incluso David ya me adelantó que a Mauri me va a dar el reconocimiento del reto 90. Entonces, estoy súper emocionado ese día que me monté a la tarima, ganador del reto 90. Ya lo visualizo. Fíjense cómo son las cosas. O sea, uno se visualiza y ya empieza uno a pensar qué va a pasar, cómo lo va a vivir, cómo, cómo lo, lo voy a sentir ese día. Y, y estoy seguro que, que, que va a ser espectacular compartir el, el, el testimonio y mi resultado ese día en el reto, en el evento con a Mauri. Este, que van a salir todos súper emocionados, no importa si hay reto 90, no, hay que tomarse el producto. Y esa es la idea, ser muy ordenado tomando el producto. Gracias, Juan. Muchas gracias por tu testimonio, espectacular. O sea, yo creo que esa es la base, lo que dice él. Tomar mucho, mucho producto. O sea, imagínate el medio resultado que tuviste. Te felicidades y ahí vamos a estar aplaudiéndote el viernes veintitrés, Juan, arriba, cuando te subas a recibir tu premio. Oye, vamos ahora, queremos, nos va a saludar nuestro gerente, así que démosle un aplauso a Jorge Robledo, que quiere saludarnos un ratito para poder conectarnos con él. Adelante, Jorge. Gracias. ¿Cómo están? Oye, ¿por qué te dijo, por qué te dice eso, Juan? ¿Por qué te lo dice de una vez? Debió haberte guardado la sorpresa. O sea, no, pero bueno, como dice, como decía el señor Vergara, les pagan para decir las cosas, ¿no? Para eso. Y me da mucho gusto, me da mucho gusto que haya más de 100 personas conectadas en domingo, en Día del Padre. Acabo de regresar de Argentina y ya no me querían dejar entrar aquí en la frontera, pero bueno, ya estamos acá de nuevo. Y me da mucho gusto poder saludarlos a todos, a todos. Ya le di la vuelta aquí, quiénes son los 100, todos que están conectados. Nada, decirles que viene un gran evento, que lo aprovechen si no han comprado las entradas. Ustedes no se preocupen si hay entradas o no, o vemos cómo le hacemos para que entren, porque no se lo pueden perder. Es la primera vez que está a Mauri, que está Diego, que vienen con invitados. Así que Chile, esa noche, Santiago, se va a paralizar. Así lo esperamos. Es un evento que, ¿saben cómo le gusta a Mauri, a Diego, que sea la producción de esos eventos? Creo que también hemos evolucionado mucho en ese tema. Antes era hacer los eventos abajo de un árbol, decía el señor Jorge, ¿no? Pero bueno, esta evolución ha permitido tener este tipo de producción para ustedes, para sus invitados, para que realmente vean que somos una empresa de alta calidad y no somos cualquier empresa. Para que todas esas personas que siguen diciendo que le videó, que no sé qué, no es cierto. Este tipo de eventos es para que se traigan a toda esa gente que aún duda y que le siguen pensando cosas negativas. No, aquí es donde se van a dar cuenta la empresa que somos, la empresa que tenemos casi 32 años creciendo. Y en Chile también muchísimos años de manera consecutiva haciéndolo de esta manera. Así es que tráiganse invitados, tráigan a los incrédulos, tráigan a esas personas que están como medio negativas. Porque aquí, en este tipo de eventos, es donde sale la fuerza de OmniLife, donde se ve realmente la empresa que somos y donde nos da esa tranquilidad de tener los mejores productos, tanto de nutrición como de belleza. Así que bueno, eso era lo que quería comentar, mi querida Pau, Fabián, a todos. Me da mucho gusto saludarlos y qué bueno que están conectados para lo que viene, porque será una semana de mucho, mucha sorpresa. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Jorge. Buenas noches. Así que miren, lo que nos dice Jorge, toda la razón, aprovechar. Y muy contenta de este domingo que nos vemos todos así de Arica a Punta Arena. Y eso es súper importante para nuestro negocio. Así que, ¿con quién vamos ahora? Con Curicó. ¿Dónde está la sexta, séptima región? Ya me perdí tantos números que hay por ahí. ¿Cómo estás, Carmencita? Buenas noches. Como decía el programa de televisión, nadie lo ha logrado. Vamos a ver si tú puedes cumplir. Dos minutos. Cumplir, te vamos a dar un bono de 30 segundos. Tienes dos minutos. Hola, hola. Gracias por los 30 segundos. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, soy Carmen Gloria Yacamar. Estoy desde la ciudad de Curicó. Y este miércoles, si Dios quiere, cumplo 17 años en la empresa de que firmamos el contrato. OVNI había entrado ese año a Chile. La verdad es que nos cambió la vida. Tengo muchos testimonios de salud, muchos testimonios de negocio. Salud, he mejorado mi condición de cadera, de rodilla. Yo soy adicta al Power Maker. Hoy día me tomo 6 Power Maker diario, fuera de todos los otros productos. Sí he estado haciendo el negocio. Tengo una organización. Me ha ido bien, gracias a Dios. Hoy día trabajando mucho con las juntas caseras, con Seitu. Creo que ha sido una herramienta maravillosa, porque eso nos ha permitido entrar por la parte nutricional también. Si hay algo que me fascinó, y siempre me ha fascinado, es viajar. Ya llevo 13 viajes internacionales, y ahora a punto de terminar la maleta ya para subirse al crucero de lujo por Grecia y Turquía en octubre. Pero sí quiero terminar comentando que había una parte que yo no sabía, y decía, bueno, OVNI cumple o no cumple. Porque siempre en las juntas hablamos de varias cosas, y entre eso que OVNI Light te permite formar un patrimonio. Bueno, el titular de la cuenta o de la franquicia era mi esposo, ¿ya? Y ustedes saben que el titular tiene todo el codistributor y es un agregadito nomás, nada más. Bueno, mi esposo falleció hace dos años y medio, y yo la verdad que no tuve que hacer nada. OVNI Light, en forma inmediata, comenzó a hacer todos los papeles, todos los trámites, se demoró como un mes y medio, y la franquicia pasó totalmente a mi nombre, sin yo hacer nada, y heredé el negocio completo. Entonces, se los comento porque de repente trabajamos en forma tradicional, tú falleces y fuiste un número en esa empresa. Acá todo lo que tú formes, todo lo que tú formes lo vas a poder heredar como heredé yo la franquicia. Y eso quería comentárselo porque es muy, muy, muy importante que lo sepamos y lo valoremos. ¿Listo Fabián? Terminé, cumplí. Y está súper. Oye, gracias Carmencita. Y algo que no es menor y que me gustaría reconocerte es el tema de la... Como nunca has parado, eres una mujer totalmente admirable, totalmente invencible, por lo que pasaste de Toño y todo eso, y nunca... Has abandonado. Nunca abandonaste y nunca vas a abandonar, y sigue ahí a pie de cañón. Te admiramos y te queremos mucho. Igual, se pasaron, gracias. Bueno, y nos vamos, agarramos el tren al sur, ¿ya? Y nos vamos a ir con Doris, que está por allá, por los sures. Ya me enredé en qué región está. Ahí la Dori nos va a contar. Y un testimonio que realmente es muy bonito, muy impactante, porque hay muchos niños que están con algún tema de su aprendizaje y cosas así. Y bueno, Doris, un minuto treinta. Hola. Vamos a dar un segundo también. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, me presento. Yo soy Doris Quillapán. Soy de la isla de Chiloé. Actualmente estoy haciendo el negocio con mi esposo. Yo ingresé en junio del año 2021, en plena pandemia, ¿ya? Bueno, inicié la compañía más que nada por un producto que vi en un estado. No llegué buscando el negocio, ¿ya? Llegué solamente por consumo de un nutricional. Pero gracias al consumo del nutricional, que vi efectos, no cierto, inmediatos en mí, comenzamos a indagar dentro de todos estos otros nutricionales también que tenía la compañía. Y justo en ese proceso, en ese lapso de tiempo, a nuestro hijo de tres años, lo diagnosticaron con trastorno del espectro autista y un trastorno del lenguaje. Él no se comunicaba, ¿ya? No hablaba. Nosotros como papás, sí estábamos con temas de estimulación, fonodiólogos, terapeutas, agotando cualquier recurso para ver de qué forma podíamos ayudarlo. Ya. Él tiene una tía también que es enfermera, la familia apoyo completo, pero no había ningún resultado con Tomás. Y pasó que cuando nosotros tomamos la opción de darle el Optimus, que es el nutricional para el cerebro, comenzamos a dárselo con mucha fe, en el fondo colocando la confianza solamente en Dios y en el producto. Y mi hijo, a los diez días de estar consumiendo ese producto, comenzó a hablar. Y es algo que yo, si bien en la sala, lo acuesto con mucha emoción, con todo, pero es imposible en este minuto no quebrarme, porque en algún momento de mi vida llegué a pensar que mi hijo era sorso, que nunca me iba a escuchar, que nunca se iba a comunicar conmigo. Para nosotros, como familia, con mi esposo, estamos eternamente agradecidos de haber llegado a OmniLife, de que Dios nos haya puesto esta empresa en muchos caminos. Y nosotros sabemos que hasta el último día de nuestra vida, nosotros vamos a estar agradecidos con esta empresa y más que nada, porque no solamente tenemos el testimonio de mi hijo menor de cuatro años, sino que tenemos un hijo de veinte años que gracias al consumo del magno y el estar bien logró salir de la depresión. Entonces son cosas que como familia es imposible que nosotros podamos decir no. No podemos dar la espalda y negar lo que OmniLife ha hecho en nuestras vidas. Y gracias a eso hemos podido contagiar también a muchas personas que al día de hoy se encuentran consumiendo el producto. Hay mamitas acá en Chiloé que tienen también a sus hijos con autismo consumiendo el óptimo al día de hoy. Entonces sí, decirle a todas las personas que están aquí presentes, estos productos son nutricionales, no son medicamentos, pero sí te mejoran la calidad, la calidad de vida para tu familia es algo impagable. Oye, Dori, qué maravilloso testimonio, realmente emociona. ¿Y cuánto le dabas, cómo se lo dabas a tu hijo? Cuéntame un poquito eso. En un principio nosotros comenzamos solamente con un sobre y solamente le dábamos el óptimo, pero nosotros después cuando comenzamos a ver que el Tomás recibió esta estimulación, comenzamos a darle mucho más. Al día de hoy se toma de dos a tres sobres diarios, consume el Omni Plus, consume el Aloe Beta, el Dual Semix, le hacemos una papilla de productos y se las consume de dos veces en el día, está consumiendo toda esa cantidad de productos. Es un niño súper sano, inteligente, o sea, ha resistido perfectamente todos estos virus que están atacando en este tiempo a los menores de edad. Entonces, sí, son maravillosos los productos. ¡Ay, qué testimonio, Doris! Gracias, gracias. Yo creo que la gente está tanto impactado porque realmente imagínate cómo podemos ayudar a muchos niños con la condición que tiene tu hijo porque hay muchos que están en eso. Entonces, es simplemente nutrirlo bien. Ahora yo creo que tu hijo va para arriba, pero total, o sea, va a tener unos cambios maravillosos, un nivel de vida espectacular y eso se lo debemos a nuestros productos maravillosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dori, por compartir. Muchas gracias, igualmente. Oye, y ahora vamos a ver si les puedo compartir un video. Sí, por mientras, mira, a todos yo creo que nos ha pasado de repente el decir, ¡ay, no, no me compran! ¡Ay, no vendo! ¡Ay, ¡ay, allá! ¡Ay, no, que me siento frustrado, que me siento fracasado! No hay excusa. Veamos este video maravilloso que nos tiene a Mauri Vergara. Dios quiera que se vea. A mí me parece que la palabra fracaso incluso, o alguien que es fracasado, es alguien que ya se dio por vencido, alguien que ya se considera que no tiene que seguir o que ya fracasó, entonces ya se tiene que cambiar de giro o de proyecto. A mí me gusta más la palabra equivocarse o cometer un error, porque siempre que te equivocas o cometes un error, significa que estás aprendiendo. Entonces, rechazo mucho el concepto del fracaso. Me gusta más decir, te equivocaste, listo, reconoce, es importante reconocer. Si no reconoces, entonces tu ego siempre te va a jugar una trampa. Listo. Ah, ya. Así que, imagínense qué importante esto, no darse por vencido, saber que uno puede equivocarse, pero que puede mil veces empezar de nuevo. Imagínate también, como me quedo con este testimonio de Doris, el no darse por vencido, o sea, tenemos atrás unos testimonios que nos respaldan, unos productos que nos respaldan una empresa maravillosa, tenemos ese ADN morado en nuestra sangre, si tomamos los productos, no los podemos dar por vencido. Bueno, y qué mejor que vamos a presentar nosotros, nuestros patrocinadores, que son un ejemplo de no darse por vencido, de no rendirse nunca, así que vamos ahora a Chillán con la Feña y David. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, nosotros estamos súper bien aquí en Chillán, bueno, terminando de hacer algunas tareas con la más chiquitita, la Sofi, y contarles que nosotros comenzamos en marzo del 2007, yo estaba buscando trabajo porque David estaba cesante y estaba buscando algo para él, en el periódico en el Mercurio fue el, yo leía avisos de trabajo en ese momento, así se buscaba trabajo, y todo el enfoque para encontrar algo para él, pero también no desestimé los avisos que habían que me podían servir a mí, yo en ese momento trabajaba en cinco gimnasios diferentes, hacía clases de spinning, soy profesora de educación física y era campeona nacional de triatlón, entonces dedicaba al triatlón ocho horas por día, que era como mi trabajo completo, más los cinco gimnasios, y las horas que me quedaban era como difícil pensar en encontrar otro trabajo yo, por eso que el enfoque era solamente para encontrar algo para David, y encontré un aviso que decía dueñas de casa, trabaje desde tres horas al día y gane 150 mil pesos al mes, hoy digo gracias a Dios yo no saqué el valor hora en ese momento, estaba tan desesperada económicamente que dije ya son 150 lucas que no tengo y a ver de qué se trata, y así fue como llegamos a la oficina de Irma Ruiz en Santiago, nos pusimos a escuchar la propuesta, a mí me dieron el Magnus el que da energía, me lo tomé a los cinco minutos sentí energía y eso fue lo único que yo necesité para decidirme a hacer este negocio, decidirme a hacer las ventas, yo nunca había trabajado en ventas, y David dos días después de la reunión también quiso tomar el Magnus, quiso tomar el Magnus y ahí ya se puso a hacer el negocio también, el primer día vendió 27 tarros de Magnus, se ganó 216 mil pesos en el primer día de trabajo, entonces eso fue lo que nos dio todo el impulso para dedicarnos de lleno a esto, al mes, bueno, terminando marzo, yo decidí renunciar a los cinco trabajos que tenía y decidí también renunciar al triatlón, porque no sé, nunca lo había escuchado, pero el instinto es muy fuerte y lo que dice la voz de tu alma también, así que mi alma decía que para tener resultados hay que dedicarse cien por ciento, lo que quieras hacer tienes que dormir, soñar, vivir, respirar, para que te funcione, y esa fue la decisión que yo tomé, renuncié a todo para dedicarnos cien por ciento a este proyecto y gracias a Dios no nos hemos equivocado, hemos conseguido muchos resultados, sobre todo en la parte de salud con los productos, pudimos tener familia, no podíamos tener bebés nosotros y varios testimonios más, por ahí en el 2015 me diagnosticaron cáncer, gracias a Dios con el Dual C logré salir de esa situación, a los siete meses me hicieron la segunda biopsia y ya estaba cero células neoplásicas malignas, no hice ningún tratamiento de quimioterapia ni ninguna cosa extra, solamente aumenté el consumo de Dual C, me tomaba un tarro de Dual C cada tres días y bueno, han pasado hartos momentos muy lindos en Omni Life, nos hemos ganado muchos bonos, a los cuatro años nueve meses logramos comprar nuestra primera propiedad que es una oficina de cien metros cuadrados que tenemos en Santiago, en Providencia y empezamos a adquirir más cosas bienes propios, autos, aquí logramos cumplir el sueño del primer auto cero kilómetros, aquí logramos cumplir el primer deportivo que le gustan a mi esposo los autos y bueno, hemos tenido muchos, muchos resultados, nuestros bonos en dinero nos hemos ganado muchísimo, nos ganamos un bono de ocho millones cuatro, ese fue parte de lo que dimos de pie para poder comprar la oficina, nos ganamos un bono de setenta y cinco mil dólares ahora en plena pandemia por seis meses de trabajo, nos ganamos un auto cero kilómetros, nos ganamos una moto, en bonos nos hemos ganado casi todos los bonos y estamos súper súper contentos porque hoy vamos a terminar la calificación para ir a Grecia a Turquía, estamos calificando en familia los cuatro, tenemos dos hijas, imagínate la la más grande que tiene doce, ya conoce veintiocho países diferentes, imagínate, tiene solo doce años y gracias a a poder trabajar en esta empresa y a poder que la empresa nos da la oportunidad de trabajar un poco más y llevar a nuestros hijos a los viajes, así que nosotros nunca nos quedamos ahí tranquilos, sino que siempre trabajando a todo lo que se pueda para poder compartir con ellas, así que estamos súper súper agradecidos con todo lo que nos ha dado Omni Live y contentos que ya viene el viernes que ya nos vamos a ver. Oye, maravilloso, bueno, han estrenado más de un cero kilómetro, me consta, y David, ¿qué te emociona, qué te tiene emocionado hoy Omni Live? A ver, guau, es que son hartas cosas porque uno todos los días va aprendiendo y se va dando cuenta de todo lo que te ofrece la compañía, yo me escuchaba el testimonio de Doris y hablaba con mi esposa y me dijo, Dori, hoy Dori es nuestra primera línea, para que se hagan una idea, pero a Dori nosotros no la conocíamos y ya era tercera línea, las dos personas que estaban entre medio dejaron de hacer, perdieron la oportunidad primero de mejorar su salud, de ganar dinero y además se perdieron. Justamente, entonces imagínate, de pronto no nos damos cuenta cómo podemos impactar de manera positiva a la gente con lo que hacemos, con lo que decimos, con el ejemplo, hoy día hay tanta gente que ha logrado tener beneficios en su familia, en su salud, en su economía, en su entorno, gracias a una empresa que nace hace ya 31 años, entonces yo creo que tenemos, primero hay que reflexionar todos los días de esta gran oportunidad que tenemos en las manos, pero también una tremenda responsabilidad porque si tú, si pasa por delante tú y una persona que tiene un problema de salud y tú no le dices, para mí es estar actuando mal porque tienes una información valiosa para ella o para él, pero no se la estás compartiendo, es como no avisarle a un ciego que hay un hoyo adelante de él y el ciego se cae al hoyo y tú con ese remordimiento de conciencia de nunca haberle dicho, no sé cómo te sientes tú, pero así lo veo yo cuando hablamos de los productos, cuando hablamos de la parte económica también, cuánta gente hoy la está pasando mal, se dan cuenta que en general toda la gente dice, cuando uno le pregunta cómo está la economía, no, está todo mal, dice, y no está todo mal, o sea, en ti, tu entorno, a lo mejor está todo mal, pero hay gente que la estamos pasando muy bien, muy diferente, entonces, hay que pensar en eso, no, la realidad económica que tú estás viviendo hoy no es la que, no es la de tu entorno, hay mucha gente que tiene una realidad económica muy diferente, una salud muy diferente, yo soy un agradecido, hace, hace muy poquito se dieron cuenta cómo llegó el boom de la mascarilla y que la influencia, que los niños están muriendo y todo ese rollo nos vuelven a meter en miedo para que caigamos en el juego de la medicina, de las vacunas y resulta que hay una tremenda oportunidad con los productos de Omnilife para el niño, hoy día yo escuché un testimonio en Linares que andaba por allí, estuvimos con otros testimonios y muy poquito otra gente que Hernán que a su hija le ayudó con un problema respiratorio con el Dualse Mix, él es de Machalí y cada día recibimos testimonio para mí estoy muy emocionado justamente porque Omnilife da la oportunidad de mejorar realmente la parte económica y también la parte de la salud que son dos cosas muy importantes en la familia de cualquier persona aquí estábamos hablando gente de cualquier país de cualquier nacionalidad de cualquier sexo esto es totalmente transversal al ser humano le ayudan esas dos cosas esenciales que son la salud y la economía y como consecuencia reconocimientos han habido muchísimos y van a seguir viniendo los bonos que están hoy día disponibles yo les quiero recalcar a todos los que están aquí en sala hoy tenemos una cantidad de bonos impresionantes para junio, julio y agosto trabajar con mucha intensidad levantarse más temprano acortarse más tarde y el resultado de eso va a ser que vamos a crecer y además en septiembre vamos todos a empezar a calificar al viaje internacional del próximo año cuando anuncien el destino del 2024 es una consecuencia lógica para los que se enfocan y trabajan y no pongan ahí algunos pretextos o excusas de por medio así que sigo emocionado por la gran oportunidad de OmniLife y bueno hay justo un minuto treinta eso me demoró justito continuamos mi reloj se pasaron en cinco segundos pero lo pensamos sancionar pero tienen tantos resultados tantos testimonios era uno treinta para cada uno uno treinta para cada uno oye bueno muchísimas gracias gracias por también habernos presentado la oportunidad que nos cambió la vida así que un beso y un abrazo grande nos vemos el viernes nos vemos el viernes gracias vamos por aquí con alguien que yo sé que va a respetar el minuto treinta segundos que es de la sexta región de en Rancagua está Matías no compártenos tu testimonio por favor hola que tal a todos y a todas bueno es un gusto un placer una bendición estar aquí compartiendo con ustedes escuchaba todos los testimonios y me acordaba de cuando inicié en la empresa fue algo súper especial porque yo conocí la empresa de forma presencial no virtual cuando yo conocí la compañía yo estaba desempleado todavía no tenía 18 años estaba por cumplirlo yo trabajaba de soldador en Antofagasta pero trabajé a pitutado a los 17 años no sé si alguien aquí conoce lo que es un pituto bueno yo a los 17 años era un pituto y trabajaba por una empresa en Antofagasta de soldador yo siempre he sido bueno para trabajar yo bueno me crié y me nací en el campo por lo tanto de chiquitito me enseñaron a ser bueno para la pega bueno para trabajar nunca le he tenido alergia al trabajo por lo tanto imagínense yo a mis 17 años andaba en Antofagasta trabajando en la construcción de soldador y en ese entonces me pasó un accidente laboral me cayó una esquila en la coña del ojo izquierdo casi perdí el ojo izquierdo por un accidente laboral renuncié a ese trabajo y como era menor de edad ninguna empresa me recibió por 6 meses estuve 6 meses desempleado me fui de aquí de Rancagua a Santiago a buscar más oportunidades yo me acuerdo cuando andaba buscando trabajo andaba repartiendo currículum en el invierno todo mojado llegaba a la casa tarde y con puros no puros no puros no puros no estuve 6 meses así puros no cumplir los 18 años y un día vi un anuncio de mi patrocinador Esteban Peñalosa que decía empresa de alimento y bebida necesita personal y yo vi ese anuncio un día viernes en la noche súper tarde imagínense andaba buscando trabajo hasta por redes sociales súper tarde y al día siguiente el sábado yo me presenté a la oficina me presenté a la oficina iba con unas zapatillas prestadas porque mis zapatillas no estaban muy decentes que digamos y resulta que vi tanta gente en la reunión en la junta de oportunidad que yo dije aquí no voy a quedar dije yo y como yo siempre he tenido buena actitud yo me senté en la segunda fila en ese entonces yo me presenté a la oficina de Ivana y Sebastián en esa junta de oportunidad me dieron un vaso de Magnus que cambió totalmente mi visión de todo lo que estaba viendo porque a los 5 minutos creí más en lo que estaba sintiendo que en lo que estaba viendo y resulta que ese día yo fui la única persona de más de 40 personas que se inscribió la Ivana me inscribí me preparó una botella con 4 sobres de Magnus llegué a mi casa vuelto loco con mucha energía a mi segundo día ya había cobrado mi cupón a mi tercer mes solamente por la necesidad había llegado el 40% en mi primer mes a mi tercer mes empecé a ganar lo que estaba ganando en Antofagasta que era más de un millón de pesos mi mejor mes dentro de la compañía ha sido de un millón 550 mil pesos más un bono de 370 estoy muy contento porque fue en plena pandemia ese mes me auto regalé mi primer auto un excelente vehículo que me lo compré gracias a mi negocio gracias a mi esfuerzo obviamente gracias al esfuerzo del equipo también gracias a los productos he solucionado muchos problemas muchos problemas de salud problemas digestivos problemas de concentración pero uno de los de uno de los resultados que más se me ha notado es que bajé con el talla el café 19 kilos y 4 tallas de pantalón en 3 meses sin dieta sin efecto rebote hoy en día soy padre de 2 hijos cuando estaba cesante tenía una niña de un año imagínense estaba loco por ganar dinero porque tenía mucha necesidad hoy en día vivimos súper agradecidos con la compañía porque mi bebé tiene 2 meses toma los productos como loco le encantan los productos aquí en la casa nos hemos enfermado y él ha sido el único pajarito que nos ha enfermado imagínense en ese sentido estamos infinitamente agradecidos por la compañía hoy en día vivo un estilo de vida que nunca jamás me lo imaginé porque yo vengo de aquí del campo aquí muchos trabajos si no es el campo es el packing por lo tanto OmniLive me cambió totalmente la visión estoy totalmente agradecido me casé con esta empresa así que bueno eso es un poquito de lo que puedo compartir así que bueno muchas gracias igual por la oportunidad y bueno estamos para servir oye que buen testimonio que maravilla que buena actitud eso realmente es súper importante y lo de tu ojo eso me me quede que tomaste algún producto solamente con el OmniPlus y los productos que empezaste a tomar se te pasó no es que lo que pasa es que en ese entonces cuando yo tuve ese accidente en el ojo todavía no conocía la compañía me tuvieron que hacer como una una operación en este ojo y y bueno por la empresa que trabajaba no no me querían así como como llevar a la mutual y y todo el tema por lo tanto yo por eso renuncié porque dije o sea wow tuve un accidente llevo una semana con esto en el ojo y no son capaces de llevarme a la mutual o sea imagínense porque igual valoro tanto la compañía por el tema personal o sea aquí se valora mucho a las personas y eso es algo pero espectacular otra cosa que igual enamora de la compañía y ahora con el nivel de nutrición que tenías espectacular imagínate qué buena me alegro muchísimo Matías muchísimo muy bien muchas gracias muchas gracias Matías vamos a ir con un video calentando motores se llama este video calentando motores con una reportera que mandamos a México estaba bajo el presupuesto pero pero algo se hizo atención Chile mira con quien estamos Amaury Vergara nos visita el Chile el 23 de junio ¿qué nos dice Amaury? oigan qué emoción a todos los chilenos estoy muy emocionado después de ya un tiempo voy a visitar su país voy con toda la energía con toda la actitud porque tenemos que despertar a Chile y lo tenemos no solamente que despertar lo tenemos que hacer que explote estoy muy emocionado para mí este evento es muy especial necesito que su presencia de cada uno de ustedes es muy importante que estén ahí va a ser un evento muy importante para todo mi life Chile y no solamente su presencia la presencia de sus equipos de trabajo y por supuesto que inviten gente porque va a ser un evento muy vibrante muy emocionante y extraordinario así es que nos vemos por allá muy pronto estoy ya listo espero que ustedes ya estén listos bueno maravilloso y ya estamos listos y para enganchar un poquito con este video quiero presentar a un amigo ¿a dónde estaba? estaba comiendo estuvo comiendo todo el rato ¿a dónde estaba? Manuel Cortés te voy a dar unos segundos para que para que te ponga ahí bien atento y ¿por qué quiero presentar a Manuel? porque tenemos que aprovechar el momento que yo siento se los digo de corazón que es un momento histórico que estamos viviendo hoy en Omni Live y por todo lo que se viene por todos estos eventos que hemos ido teniendo por la visita de Amaury por los bonos de verdad que me gustaría ser nuevo y ganarnos todos esos bonos porque nosotros en el segundo mes alcanzamos los 900 mil pesos de ganancia en Omni en Chile cuando entramos hace unos meses atrás hace muchos meses muchos años que ya estamos en Omni pero hoy una persona nueva se puede ganar mucho mucho dinero y nuevo no nos referimos solo a alguien que se acaba de inscribir o sea nuevo al que decida hoy que se está inscribiendo esa es la verdad y por eso queremos ahora presentarles a Manuel Cortés él es de Copiapó ¿va? del norte grande creo que le dicen a Copiapó o chico pero bueno en norte de Chile porque Manuel ya tiene sus entradas tiene sus entradas para sus invitados también viene con gente y eso nos pone muy contentos y bueno Manuel un poco preguntarte cuéntanos de dónde eres cuéntanos cómo cómo conociste Omni qué tenías y qué tomaste y cómo te sientes hoy pero en un minuto en un minuto treinta así igual que y Fernanda dale te agradezco de verdad las cosas que Dios te bendiga a su señora resulta que me resultó Esteban a mí en la empresa la verdad que yo tengo hartas cosas que hacer aquí en Caldera yo soy viudo tengo mi mi casita que arrundo pies a todo el asunto pero me gustó mucho lo que hermano también con Power Market yo hago gimnasia me gusta mucho la gimnasia de niño que lo hago de hecho yo te conté que tuve una quince o sea me dio una hernia aquí pero chiquitita pero fue porque hice un mal esfuerzo en frío porque esto va a dar mucha fuerza de hecho estoy levantando setenta y cinco kilos ya y Dios me fortaleció yo máximo soy cristiano bueno puede ser canuto pero yo Dios lo tengo en mi corazón mal de conocerte a ti a tu señora ahora la verdad yo lo bendigo mucho porque para mí me tomé tres veces en el día Power Market dos horas de la mañana a mediodía y a la tarde y no tengo ningún problema la verdad que duele pero muy poco ¿me entiendes? de hecho tengo miedo de consultar casi puedo operarme o no operarme porque me siento bien he salido a trotar andar en bicicleta y resulta que si tengo una etnia es complicado uno se puede muerto y yo me muevo gracias y es por eso por eso que te quisimos invitar a este a este a este Chile Conectado porque cuando te pregunté hace unos días atrás cómo estábamos para el evento Amaury tú me dijiste sí ya está toda la entrada pero no sé si vaya porque estoy con un problema que me duele y el médico y de urgencia tengo que ir al médico y todo y yo me acordé del testimonio que nos contó ahí exaltación de que se tomó por eso es muy bueno siempre estar hablando de testimonio porque haciendo este Chile Conectado conversé con exaltación me contó que se tomó ocho sobres de Power por día y eso fue lo que yo te transmití te dije oye dale olvídate del evento concéntrate en tu salud tómate dos sobres de Power y no me hiciste caso porque te dije dos sobres de Power cuatro veces al día te lo tomaste solo tres veces al día y ya estás así como que oye sí voy no me duele ya no quiero ir al médico no sé qué entonces y eso y eso que hablamos el jueves y yo te dije te apuesto que de aquí al domingo tenemos un súper testimonio y yo te felicito porque lo lograste o sea y eso es lo que tenemos que hacer hagámoslo simple tomémonos el producto y compartamos los resultados con mucha honestidad no pero es gracia a ti porque tú me aconsejaste porque yo tenía idea ¿me entiendes? yo tomando pastillas drogando como dijo recién una señora ahí y no tomaba nada de una pastilla las cosas que fui a Cuyapó hoy día la pasé fabulosa en la iglesia y llegué temprano también preparando todo esto que se está hablando en todo caso mis testimonios chiquititos para todo lo que he escuchado fabulosos testimonios la verdad pero no se necesita no se necesita tener un testimonio fuerte para poder compartir ya tomarse el magnum y tener energía eso ya es un súper testimonio Jorge siempre lo decía no busquen gente enferma hay más gente que se considera sana que gente que se considera enferma no y lo que vas a vivir acá con la Maury Vergara con cantidad de gente la emoción que se va a transmitir vas a conocer mucho mucho Manuel así que espectacular muchas gracias muchas gracias por conectarte y por todo lo que lo que estás haciendo oye y tenemos para finalizar un bonus track y yo quiero que esto lo presente la misma Pame para que nos ponga ahí en antecedentes tú preséntanos al a la siguiente a la siguiente conectada de donde es o sea adelante estudios adelante Pamela hola me sorprendieron tengo a mi bebé durmiendo es que le compartía yo a Fabián que está conectada por ahí Ingrid y no voy a contar mucho para que ella tenga la primicia cierto ella se inscribió solo para el consumo de productos porque estaba pasando por una situación familiar bien compleja con su esposo una situación de salud ella está en Bolivia y se pudo conectar así que la invitamos a compartir hoy día el testimonio porque ayer recién ayer me contó que ya los resultados de los exámenes salieron muy 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 buenos así que las dejo ahí con ella ¿dónde está? ¿dónde está? Ingrid ¿está por ahí? ahí hola buenas noches ¿lo escuchan? sí buenas noches yo soy de aquí de Bolivia de Santa Cruz y bueno doy gracias a Dios no porque conocí a la señora Pamela por medio de mi hermana que solamente la conozco por así videollamada porque personalmente no he podido conocerla ¿no? personalmente pero la verdad es que sí yo nosotros empezamos a tomar el producto por salud por mi esposo porque a él hace dos años atrás le diagnosticaron cáncer linfoma de Hawking y yo bueno ya yo me había inscrito conocía el producto por medio de mi hermana y entonces así la conocí la señora Pamela y en ese rato yo yo a ella le escribí le dije señora Pamela dígame le dije ¿qué productos puede tomar mi esposo? le dije porque él está con cáncer y ella me dijo dele me dijo dele aquí es el guante mix el magno y el y el uso yo sin pensar no no pensé no nada dije voy me compro los productos mire desde el primer momento él tomó un mes antes de de la quimioterapia y y la verdad que cuando él empezó a hacer su primera quimio yo no pensé que él iba a salir tan mal la verdad que ni siquiera le preguntamos al doctor cuáles iban a ser sus sus síntomas después de la de la primera quimioterapia y él salió muy mal la verdad muy mal yo no sabía qué darle entonces no si por algo yo estoy tomando los productos de Omnilay y yo sé que esto va a ser algo bueno en su cuerpo y le empecé a dar después de la primera quimio le empecé a dar y él estaba bien mal estaba mal le dio fiebre estaba temblando y yo le di le di mire a las 11 de la noche Dios también ha dicho muchas cosas en mi vida así que mire cuando eran las 11 de la noche se le pasaron todos los síntomas y me dice me dice él gorda me dice él me dice gorda gorda me dice tengo hambre me dice mire cuando yo lo vi a mi esposo salir de todos esos síntomas que yo pensé que ese día él la verdad se me iba solo de la primera quimioterapia después cuando yo le di los productos yo le di con tanta fe que dije señor gracias gracias porque él me puso en mi corazón en mi corazón haber hecho una buena lección de haber sido tomar los los productos la verdad y de ahí le di le di en todo el proceso por lo menos ha estado por lo menos medio año haciendo quimioterapia y en el transcurso del y él hizo 12 quimioterapias y por lo menos en 6 quimioterapias él ha tomado el producto ahora adiós gracias la doctora nos mandó a que él tenía que radiarse porque la verdad él tenía los tumores en el cuello y cuando él le dijo eso porque tenía mucha actividad todavía de tumores entonces nosotros decidimos la verdad irnos a Brasil a Barreto y allá pues mire la verdad no sé todo me pongo a pensar no dio los productos hicieron cosas maravillosas porque a él allá solamente le hicieron estudios le quitaron el ganglio que estaba inflamado y cuando el doctor fue o sea mi esposo fue a presentar ya los estudios todo y le dijo al doctor que él no necesitaba tratamiento que él no precisaba y lo liberó por seis meses wow qué testimonio muy contenta la verdad estoy agradecida con Dios porque él nos pone pues personas en nuestros caminos y él sabe por qué no esos planes son perfectos y la verdad yo estoy muy contenta con los productos ahora recién yo le dije a ella que me voy a animar a hacer negocio la verdad porque si él necesita seguir tomando los productos y nosotros necesitamos calidad de vida más que todo él no y confío plenamente en los productos y doy gracias a Dios por eso y por muchas cosas por muchas bendiciones ahora estamos aquí volvimos a casa estoy con mi hija con mi hijo diré y aquí la doctora también dio su su visto bueno y lo liberó también por seis meses qué maravilla que no suelte el uso que no suelte los productos qué maravilla felicidades muchas gracias bueno a la PAME por el dato y muchas gracias a ti y muchas felicidades por lo que están están viviendo una nueva vida muchas gracias y bueno y dónde está Liliana Villalobos ahí está Viviana cómo estás de Concepción bienvenida ay se me perdió se apagó está por ahí yo creo que ahí está ahí está no aquí está ahí está abre tu micrófono Liliana buenas noches ahí el del ladito el no no se escucha no se escucha prende tu micrófono ahí sí ahora sí que sí hola 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 cómo están todos mira me encantaba escuchar todos los testimonios que han dado todos los amigos de Omilai yo también tuve he tenido muchos testimonios mucho pero el que más me impactó fue uno que viví el año 2013 fue a médico a mi ginecólogo y me dijo sabes Liliana que te voy a mandar hacer una mamografía y le dije para qué si en mi familia no hay nadie que haya tenido cáncer de mama no me dijo es necesario por tu edad qué sé yo y me lo hice y me salió positivo ahí empezaron los dramas me mandó al doctor de mama y me mandó hacer varios exámenes una de comamar y todo el asunto la biopsia y me dijo Liliana me dijo lo que tú tienes es el cáncer más agresivo de mama me dijo grado 3 tenía tumores grandecitos y hay que estipar la mama se darán cuenta ustedes que para una mujer es terrible que le digan eso yo lloré 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 tuve todo el apoyo de mi familia ellos son muy creyentes crean mucho en Dios y me me entregué a él con Tuti y aquí dije yo bueno aquí voy a probar si realmente los productos son tan buenos como me dice y lo hice pues yo probé fue el mes de septiembre del año 2013 tomé seis cajas de uso tomé muchas cajas de power no me acuerdo cuánto era pero me acuerdo de las seis cajas de uso tomé OmniPlus igual sé yo les cuento que yo no podía salir de mi casa porque era tanto líquido que tomaba que no podía salir entonces ese mes de septiembre yo pensé yo realmente pensé que me moría incluso yo mal 18 de septiembre como ustedes saben en nuestras fiestas patria invité a mi marido a bailar pero le dije pero yo quiero los dos entonces mi esposo me miró y dijo que raro como vamos a ir los dos sol porque como esas fiestas son familiares yo quería bailar con él que él tuviera un lindo recuerdo del mío como era yo alegre en esos años más joven y salimos y después que estábamos ahí pasó un fotógrafo una foto claro y yo salgo brindando la foto mi esposo me miraba medio raro quien pensaría no tengo idea porque yo hice eso fíjate que para mí que yo me moría era tanto el asunto bueno seguí tomando los remedios y el día primero de octubre me cambié de médico porque ahí supe que estaba en el au que había gastado todo ahí para ir en la clínica me iba a operar y supe cuando fui a FONASA a hacer mi programa para operarme que estaba en el GES y me fui al hospital tenía tres médicos el primero el que me iba a operar a lo que me decía oye no encuentro los tumores imagínense el primer diagnóstico era tumores grandes y los médicos cuando hacen nos hacen suave te cargas y te estupuntabas ya aguanté el primero ya lo encontré dijo son chiquititos después el otro médico después el tercero oye era un dolor tremendo entonces dijo sabes que no estamos de acuerdo por el diagnóstico que yo llevaba a lo que ellos estaban descubriendo vamos a pedir la opinión de un cuarto médico llegó el cuarto médico y decidieron doctor ese es el primero de octubre el catorce operamos en Indiana pero pienso que el cáncer es como cáncer grado uno ya sí me dijo porque el otro médico un cáncer grado tres y con anticipación de mama me llegó a emocionar y resulta que en ese minuto llegó el día catorce me operaron y después el doctor me fue a ver y me dijo sabes ah y a todo esto yo no pagué en un peso todo fue gratis todo fue gratis antes había botado harto dinero y resulta de que el doctor me dijo sabes Liliana me dijo tus tumores me dijo salieron bien eran muy chiquititos te sacamos dos tumores de la mama y te sacamos todos los ganglios de este brazo del brazo izquierdo entonces así que estamos esperando respuesta pero tu cáncer dijo lo más probable que es grado uno después me fue a decir que sí era grado uno y solamente me iba a dar tenía que hacerme veinticinco sesiones de irradiación y no me pusieron ¿cómo se llama? la quimio yo les digo que en ese minuto yo le dije al doctor mire doctor y le dijo yo tomo los productos le decía yo tomo unos productos que son buenos le dije yo me ayudaron que se yo y el doctor me dijo no importa no importa lo que tú tomes lo que sí quiero es que tú nos dejes de tomar una pastilla por cinco años yo le digo que se hicieron por cinco años que es un tamoxifeno para que no te salte a la otra mamá el cáncer y me dieron por cinco años más y ahora en octubre termino con el tratamiento pero yo sigo tomando power sigo tomando dual set y eso me mantiene muy muy bien y ahora el año el año 2021 tuve un nuevo cáncer endometrio imagínense tenía las armas me fui a operar y no había cáncer te dan cuenta cómo es la situación yo por eso soy muy muy fanática de los productos es un testimonio Liliana y eso un par de apreciaciones y eso fue hace diez años ¿cierto? diez años ahora me quieren quedar de alta a fines de año y cuando te dicen que tenías cáncer y que fuiste al dieciocho ahí a bailar con tu marido y todo eso porque me moría porque me moría faltaron cuánto me perdí ahí la fecha dos meses tres meses ¿cuánto tiempo? no yo solamente en septiembre yo empecé a tomar productos pero en septiembre le di con tuti me tomé seis cajas de uso tomé mucho power no sé si serían seis cajas la verdad que no recuerdo tomé mucho el C y el Omniplus pero tomé harto entonces yo llegué a la conclusión bueno después pensaba sola decía chuta si hubiese tomado más meses a lo mejor se habían disuelto los tumores si yo lo hice como última opción si yo decía como yo te digo que me encontré sin una mamá entonces eso fue como una desesperación que yo recurrí a hacer todo eso y a mí me dio un tremendo bofetado realmente uno puede cierto curarse con estos tratamientos de esta nutrición en realidad así que eso quería compartir que para mí fue el testimonio más grande que tengo porque fue muy power en ese momento muy bueno gracias Liliana Liliana bueno muchísimas gracias a ti y a todos los que compartieron su testimonio yo siento que repartimos oro hoy cierto con la cantidad de testimonio a cuánta gente podemos realmente ayudar y también tenemos que ser bien conscientes al momento de compartir estos resultados es que las cantidades o sea no es que me tomo un sobre de uso al día y ya no le tenemos que dar a nuestro cuerpo una cantidad de nutrientes muy importante para tener resultados importantes y tenemos que mínimo tomar dos sobres de Magnus o tres sobres de Magnus para tener energía en cinco minutos o sea así de de variados son todos estos resultados que se tienen con el producto y no olvidar una de las cosas más importantes que tenemos la posibilidad la oportunidad en nuestras manos de compartir esto a todo el mundo y por compartirlo a todo el mundo también van a haber personas que se van a ver beneficiadas en la parte económica tenemos en nuestras manos dos varitas mágicas una el tema de poder ayudar a la gente en su salud en su bienestar en su calidad de vida y la otra es la parte económica que es la que mucha mucha gente necesita y el mensaje final sería como cuánta gente hay hoy que necesita dinero cuánta gente hoy que necesita tener plata que necesita tiempo para su familia que necesita mejorar su calidad de vida les compartían en una junta de oportunidad el día sábado muchos jóvenes llegaron a la oficina y yo les decía yo creo que todos ustedes hoy tienen cómo conseguir un trabajo allá afuera o sea hay trabajo en Chile si alguien quiere ganar 300.000 400.000 500.000 600.000 incluso más si hay trabajo pero ese trabajo que la gente está consiguiendo no son los que la gente quiere no son las labores que quieren no te conduce nada eso del sueldo seguro el contrato seguro la gente hoy no dura en sus puestos laborales como antes mi abuelo trabajó en ferrocarriles y se jubiló con buena plata se compró una buena casa le daban buenas prestaciones hasta casas de veraneo tenían pero eso ya no existe la gente hoy está durando un mes tres meses seis meses un año máximo y vuelta a comenzar y vuelta a comenzar y vuelta a comenzar y lo que hoy escuchamos realmente estos testimonios maravillosos habemos más de cien personas imagínate cómo no no querés compartirlo con los demás solo preocúpate de los si hay gente nueva hoy aquí que no tenga clientes que no tengan ganancia preocúpate de tener tus primeros siete clientes siete clientes nada más que eso bien atendidos ellos te van a recomendar gente y ya vas a tener tus primeros veinte clientes y con eso se comienza a hacer un se empieza a construir un negocio maravilloso va a aparecer gente que te va a decir oye yo también quiero va a aparecer sí o sí va a aparecer y aprovechen de verdad los bonos porque nunca yo llevo más de quince años en la empresa nunca Unilife había repartido tanto dinero como lo está haciendo hoy no sé si ustedes sacaron cuenta pero yo la saqué y lo que está repartiendo Omni en estos bonos son cuarenta y tres millones quinientos noventa mil pesos en tres meses o sea de esos quinientos de esos cuarenta y tres millones cuántos quieres que sean tuyos o cuántos quieres que sean de tu equipo de verdad aprovechemos esta oportunidad porque siento que estamos como en una incubadora y que en cualquier momento esto explota y vamos a llegar a cada rincón de este país con esto me despido yo si muchas gracias yo creo que es una muy buena instancia esta capacitación de conocernos todos de tener testimonios de Arica Punta Arena porque esto nos motiva mucho más para poder seguir para saber que no estamos solos que estamos todos conectados y lo vamos a seguir haciendo porque es la única forma de seguir juntando a Chile no perdamos la oportunidad este viernes los que están en regiones compren su entrada compren su pasaje tienes que estar si realmente estás enamorado de la empresa ya tienes un testimonio estás conociendo conoces todo lo que te va a pasar no te puedes perder el evento con Amaury Vergara este viernes 23 de junio así que los esperamos bienvenidos a todos nos vamos a estar viendo vamos a estar haciendo este Chile conectado más seguido porque esto nos ayuda y nos motiva a tener mucho más que compartir con todo el mundo así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo este viernes 23 de junio no se lo pueden perder oye muchas gracias a todos y nos vamos con este video que nos pone los pelos de punta porque algunos llegaron ahí un poco atrasaditos así que muy buenas noches a todos y los dejamos con este video chao a todos gracias en ovni live seguimos el impulso de transformación constante para superarnos una y otra vez de la misma forma que nuestros eventos nuestra visión hacia el futuro me equivoqué me equivoqué de video pero lo hice a propósito para que todos se rieran que el loco que el loco Fabián así que nos vamos haciendo más muy buenas noches a todos chao gracias nos vemos el minuto el minuto de humor el minuto fome de hoy chao gracias a todos muy buenas noches chao chao chao